Y tenemos que aclarar, es correcto, con el inicio del transporte interprovincial también se eliminan los permisos para salir y entrar a La Habana. Y otra cuestión que también las personas han preguntado si hace falta PCR para viajar dentro del país en los distintos modales. No hace falta PCR, lo que sí va a haber un estricto protocolo de pesquizaje en las terminales, a la llegada, a la salida, para garantizar que exista un control debidamente de los pasajeros. Nosotros, en el caso de La Capital, también con estas medidas también se restablecen los servicios de la licencia de conducción, incluyendo los exámenes prácticos, los servicios que prestan normalmente los departamentos de registro de vehículos, incluyendo los trámites de cambio y conversiones, que es un término típico de transporte, que es las personas que modifican los medios de transporte y demás. Todos esos trámites también se restablecen y comienzan a desarrollarse con determinadas limitaciones, por teléfono, las reservaciones y demás, pero ya con normalidad. ¿Las escuelas de conducción? Las escuelas de conducción, todas abiertas, ya están las matrículas abiertas, y es parte de lo que va a suceder también a partir de la próxima semana. Ya que bien, informaciones también adicionales. Bueno, mirando hacia la estrategia, ¿cuáles son los elementos, pudiéramos decir hoy, más significativos dentro de las varias tareas que tiene el transporte en la estrategia? ¿Hacia dónde estamos avanzando? Sí, Randy. El transporte tiene un componente importante dentro de la estrategia económica y social de recuperación del país, y tenemos dentro de esa estrategia 32 medidas. Es un grupo de medidas, un grupo de medidas está encaminada a perfeccionar las transportaciones de cargas, a buscar mayor eficiencia, a lograr una mayor ocupación, a mejorar la basificación de los medios, y es decir, es actuar sobre el proceso logístico de las cargas en Cuba. Y dentro de eso hay medidas legislativas, hay medidas organizativas, hay medidas de mayor control. Tenemos otras medidas que están vinculadas con un perfeccionamiento y una ampliación de la participación de la forma de gestión no estatal dentro de la actividad económica del transporte. Eso quiere decir ampliar y llevar hacia el resto de las provincias experiencias que tenemos de cooperativas y otras actividades no estatales en la capital, abrir nuevas cooperativas, facilitar la prestación de servicios en talleres estatales a la forma de gestión no estatal, que es algo que no ha fluido adecuadamente. Por diferentes razones estamos quitando toda esa barrera. Todas esas barreras las estamos evaluando, revisando. Fomentar el uso de las bicicletas, las motos, las bicicletas eléctricas. Bueno, ya ustedes vieron, el lunes iniciaremos un nuevo servicio con los triciclos, pero continuaremos también trabajando de conjunto con la industria para una mayor producción de bicicletas, de motos, de bicicletas eléctricas. También con la comercialización de piezas de repuesto para todos los que tienen bicicletas que no la pueden utilizar porque no hay suficiente abastecimiento de piezas de repuesto. Tenemos medidas encaminadas al perfeccionamiento de la actividad de taxi. Tenemos que lograr que en este nuevo contexto se reordenen los servicios, haya una mayor accesibilidad de la población a los servicios de taxi. Estamos haciendo todo un proceso de organización. Tenemos un bloque completo de proyectos de informatización que están encaminados a una mejor atención al público. Hemos diseñado una aplicación para la gestión de la atención a la población que ya se puede acceder a través de nuestra página web del Ministerio de Transporte, todas las personas, y no solo poner una queja, sino también, o una recomendación, sino también saber en qué etapa esa queja es algo que estamos implementando ahora mismo. Eso está en proceso. Estamos previendo también la ampliación de los sistemas de gestión y control de flota por GPS para, a partir de la información que tributan estos dispositivos, brindar mayor servicio a las empresas y a la población. Estamos previendo una mayor participación del ferrocarril en los tráficos nacionales, al igual que el cabotaje, y hay medidas encaminadas a ese propósito. Y, de manera general, el sector está avanzando dentro de esta nueva normalidad en paralelo con las medidas que tienen que ver con la fase de recuperación, pero también con las de la estrategia. Tenemos ahí una mezcla que se produce de ambos bloques de medidas que se están trabajando en paralelo con una gran intensidad. Es lo que te puedo decir de manera general, Randy, tal vez en otro momento, en otro programa, se pueda hablar con más profundidad. Nosotros tenemos un compromiso fuerte de, antes de diciembre de este año, tener implementada la mayor parte de esas medidas. Estamos trabajando, las chequeamos diario. Y tenemos, vamos a decir, la convicción de que vamos a eliminar trabajas, de que vamos a facilitar los procesos productivos de transporte, de que vamos a lograr un mejor estándar de vida para nuestros trabajadores. Y, por supuesto, nuestro objetivo principal, que es lograr un mejor servicio a nuestro pueblo.